Que se escuche en Lima y en Guadalajara, que se vaya el gumbita, que se quede, que aquí está Pizcaquina. ¡Viva tu nuestra canción! ¡Ven a tu canción de todos los bizcacheros! ¡Con talento esta bendita! ¡Con talento esta bendita! ¡Con talento esta bendita! ¡Con talento! ¡Para ti Rosy con cariño! ¡Esta es Rosy! ¡La cadena tiene osicha! ¡Rosy nos vamos para... ¡A el pueblo! ¡A San Pedro! ¡Arriba las manos! ¡Ey! ¡Ey! ¡Arriba las manos! ¡Ey! ¡Ey! ¡Arriba las manos! ¡Ey! ¡Arriba las manos! ¡Ey! ¡Buenos días! ¡Los queremos mucho! ¡Lucharemos por el sol! ¡Eso! ¡Esterco Cruz! Pizcaquina, lo bizcachita ¡Bizcachita! ¡Lengo un salto! ¡Eutropia Cruvia! ¡Cirque Cruvia! ¡Bizcachita! ¡Lengo un salto! ¡Lengo un salto! ¡Lengo un salto! ¡Los hielos, arriba! ¡En esta cruz! ¡Que cantan a los mujeres! ¡Huey Chocito, no vuelto a triste! ¡Huey Chocito, no vuelto a triste! ¡No me voy a decir más, no me voy a decir más! ¡Está ganando mi mala suerte! ¡Está ganando mi mala suerte! ¡San Juan Contabamba! ¡San Juan Contabamba, Jocariño! ¡La gente de Quillabamba! ¡Alea Pumabuanga! ¡Dónde están los paucadinos! ¡Arriba los brazos! ¡Para el Sierra Juan Marilla, después a Carmen! ¡Ruña! ¡Para Marilla, Sao y Uri, Rosana! ¡Cobre los roques, Katy! ¡La Puente Lista! ¡La Puente Lista! ¡En Oche! ¡Es el 10 actual! ¡No tengo ropa! ¡Aquí me voy a darlo! ¡No me caen, que me estoy conmigo! ¡Vámonos, Soto Barata! ¡Sin Comar! Aquí está tu rey ¿Dónde estará la reina? ¿Dónde estarán los cusqueños? ¿Dónde estarán los cusqueños? ¡Vamos, Colombia! 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 a a a ah 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 Dicen que chicas quiere y mira Muchachos, se cansaron Se cansaron Gracias Cusco Muchas gracias Cusco Les pedimos Gracias Cusco Gracias Gracias Guadalupe Radio Santa Mónica Rubén Baruana Para Elie Guzmán Rubén Baruana Gracias Buenas noches chicas solteras Están brillando esta noche ¡Vamos! ¡Ese pasito! ¡Ese pasito! ¡Ese pasito! ¡Ey! ¡Ese pasito y ir! ¡Ese pasito! ¡Mira con el policía! ¡Gracias! 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 No vamos, no vamos Feliz aniversario Amigo mío No me pago el muerto Muchas gracias ¡Qué bonita gente!